¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a mi patio de recreo, hoy estamos aquí en un nuevo vídeo para este canal. En esta ocasión estamos con un vídeo de suposición sobre el universo Dragon Ball. Suponiendo que en ese universo o franquicia existan multiversos o, como me gusta llamarlos en mi imaginación, planos estelares, voy a decir el que para mí sería el equipo ideal de nuestro multiverso, al cual bautizaré como plano 7 o multiverso 7 para no perder la costumbre. Yo creo que la presencia de Goku es inevitable, ya que como todos sabemos el mero hecho de que sea un torneo de artes marciales ya captará su atención, más aún sabiendo que no podría volverse a enfrentar a sus rivales de dicho torneo de tal magnitud. Y además es un gran genio en batalla y uno de los grandes monstruos de los 12 universos, por lo que su presencia es directamente indiscutible. Creo que Vegeta entraría en el equipo aunque fuera para no quedarse atrás de su eterno rival, pero en esta ocasión no tendría ningún obstáculo para entrar por lo que sería un sí inmediato. Además es bastante poderoso y un gran experto debido a su naturaleza guerrera, por no mencionar que antes de este hipotético torneo habría aumentado su poder debido a que ya habría enfrentado nuevos y poderosos enemigos. Obviamente el asesino legendario Hit también entraría en el equipo, fuera por su poder o por sus técnicas y habilidad para manipular el espacio tiempo. Pese a que no realizó el papel esperado en el anterior torneo sigue siendo uno de los guerreros más poderosos de los 12 universos y su habilidad para manipular el tiempo sería desconocida entre sus rivales por lo que este luchador vendría muy bien para este torneo. Por supuesto, no podemos olvidarnos de Jiren, que junto a Goku fue el guerrero que más asombró en el torneo, donde eliminó a dos grandes pesos pesados del mismo como lo son Hit y Vegeta. Yo creo que su poder habla por sí solo, por lo que no considero necesario explicarme más ya que su inclusión resulta obvia solo viendo su inmenso poder. Obviamente el emperador del mal también entraría en el equipo, por su poder y, sobre todo, por su gran inteligencia con la cual sentenció a varios luchadores en el torneo. Obviamente en este torneo entre planos Freezer volvería a ser la pesadilla de muchos de sus rivales debido a su personalidad llena de maldad con la cual tortura a sus oponentes para luego eliminarlos sin piedad, pero aún así pienso que entraría en el equipo. El próximo dios de la destrucción de la universo 11 y capitán de las tropas del orgullo también entraría en el equipo debido a su poder y a su excelente manejo de la energía de la destrucción. Toppo ha demostrado un gran liderazgo en el torneo y también pudo poner en aprietos a Goku Super Saiyan Blue demostrando un gran poder, además de que al verse acorralado podría activar el poder de la destrucción multiplicando su poder aún más. No, no es un homenaje a que fue el vencedor del torneo, si incluyo al androide 17 es porque es un gran estratega, lo cual compensaría a su equipo entre tanto monstruo poderoso. Además también tiene un gran poder rozando el ki divino y aparte tiene energía infinita y su barrera androide, lo cual lo convertiría en un oponente muy molesto incluso para los rivales más poderosos dentro del torneo. Sé que es una fusión, pero aquí haríamos algo de trampa y le pediríamos a Shenlong, por un gao e incluso a Zaramag que hiciera que la fusión de Aniraza fuera permanente o que durara lo suficiente como para no desfusionarse en el torneo. Obviamente no destacaría entre tanto crack, pero al ser gigante podría generar una gran devastación que terminaría por expulsar a varios rivales de la arena, por eso lo incluyo en el equipo. Para los últimos dos guerreros del equipo incluiría a dos nuevos guerreros procedentes de los cuatro universos exentos del genocidio universal, los cuales son los universos 1, 5, 8 y 12. No especifico el universo de estos guerreros, pero muy probablemente serían los universos 1 y 12 al ser los más desarrollados de todos. Si los tengo que nombrar, les voy a llamar Omega y 0. Nada más que decir, para mí eso sería el equipo ideal de los 12 universos que, como pueden ver, estaría plagado de auténticos monstruos y grandes estrategas. Si quieren pueden decirme su equipo ideal de todos los universos en los comentarios y dicho esto, yo no tengo nada más que decir. Nos vemos en próximos vídeos para este canal, adiós. ¡Gracias!